Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Acusan a novio de Dana Paola de maltratarla y ella desata su furia. La cantante mexicana Dana Paola se pronunció luego que una revista acusó a su actual pareja, al cantante Alex Oyer, de maltratarla y aprovecharse de su fama. Suelta la sopa, TV Notas publicó las declaraciones de una persona cercana a Dana Paola para demostrar que la cantante estaría repitiendo patrones. Debido a su pasada relación con Eleazar Gómez, en la revista indicaron que la artista está enamorada y por esta razón no se daría cuenta que Alex Oyer se está aprovechando de ella. Muchos de sus amigos más cercanos y algunos familiares como su papá Don Juanjo no tienen buena percepción de él. Dicen que no la trata tan bien e incluso lo tachan de arribista y oportunista. Dicen que se quiere colgar de su fama, dijo la fuente anónima a la revista. De acuerdo a esta persona, Alex Oyer es súper celoso e inseguro. Pues como no están juntos todo el tiempo, ya que ella vive en la Ciudad de México y él en Monterrey, teme a que algún otro chavo la enamore. Pero más que nada porque no quiere perder la atención de los medios y de los fans que ha ganado a raíz de su relación. Pero lo más grave señaló esta fuente es que Oyer somete a Dana Paola con violencia emocional y manipulación. Ante esto, Dana Paola se pronuncia a través de su cuenta de Twitter. La cantante mexicana negó rotundamente que esté sufriendo maltrato por parte de su novio. Lo que me preocupa es que los medios amarillistas como esta revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares. Yo no me dejo maltratar ni por un novio ni por nadie. Fue lo que publicó la cantante Dana Paola ante esto. ¿Y tú qué opinas? ¿Realmente está repitiendo patrones? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Parándula Perú y más. Bye bye.